Se esta estrenando La estrella empezó hace 5 minutos Vale parate un poco boludo Vale por todo el oído eso Igual la gente estaría muy reaccionada a este tema que se acaba de hacer nada Puedes hablar Rubén, no en mayúscula por favor De audio Eso Mambo el rap que habia hecho antes Tipo audio en directo o no era? ¿Qué es el movimiento original? ¿Qué es el Mambo el Rap? Y aquí dice Es un tema que escuché mucho Pero no se si era eso Va a quedar salpado si... Voy a ir llegando Ya veo el pan de azúcar Cu 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 Faltan igual o no? ¿Cuántos son el Mambo el Rap? Edito Cu 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 Pero bailar, ¿Era en serio? Uff amigo Vitazo Alto Vita amigo Pero donde esta Don Sprex Creo que falta a el o no Tal vez no lo distingo ya Ritmo y poesía Canto, ritmo y poesía Desde los barrios que guardan Oh, que flow O sea, que bien me ha cantado, ¿no? Pero ese ritmo O sea, ¿a qué género pertenece? O sea, veo que lo están mezclando, ¿no? No sé, se van a llegar al rapear ¿Qué hace ese? No son cinco No sé cuántos son A veces escucha dos series del Don Sprex Actualmente son tres del DJ Son tres ¿Y qué Don Sprex no está más? Oh, no lo vi, se graban Debe ser aquel que estaba al red lejos de último ¿Vos? ¿Suena zarpado esto? No pares, el ritmo no pares Escuchando freestyles Métricas mortales Oseos de alfales Que a nadie le sale ¡Qué zarpado suena, amigo! ¡Está ido! Se arriman y dan vida Estos movidas mundiales Yo ¡Ajá, no le rima la vida! Oh, ahí está ese ¿Ese es Don Sprex o no? Creo que es ese Y ese es aquel que escuchamos hoy también Que me encantó Será ese, ¿no? Sí, creo que con la voz, creo que sí ¿Por qué se desespera? Recién salió en el... El güey cambió abundante Dentro del video anterior a este Soy yo Pues no, te conocí, boludo Al principio ¿Qué te pasa? ¡Ah, amigo! ¡Me encanta! Se escuchó el gol Es que Uruguay está jugando Ah, sí Se escuchó Ah, sí, se escuchó No sé cuánto va el partido Pero bueno, ahí mi familia Que es re amante de fútbol Todos, menos yo Están ahí como locos Vamos, Uruguay Vamos, Uruguay Me encanta como están mezclando, boludo Género musical y está quedando Zarpado Zarpado Oh, amigo Está zarpado ahí Como... Ese estudio está además encima, amigo Que buen tema En cada lado que ha tocado Deja ritmo y poesía Llegado Y hoy puedo decir que estamos preparados Ah, quiero tener un micro así, boludo No sé Amo los micrófonos Me gustaría grabar en un buen micro algún día, boludo Para relatar la vida en cada lado que ha tocado Deja ritmo y poesía Llegado Todo lo que figura como arte musical Aquí se pinta con palabras con las que puedo volar Recapacitar en la vida con más ganas de ayudar Integrándome los ritmos, comentando por pitar Me encanta porque encima que sacan un buen flow Me mezclan género musical y así Te dan un mensaje más allá, boludo Escapate Con la poesía, verdades, superé y superé El ritmo que influye en muchas decisiones Que hicieron de esta vida la que pudo imaginar En fragmentos de momentos que sacían música Y quién diría Que metí en mi poesía Para mí sería La psicología Una sola vía Esa es la psicología una sola vía Bueno, me gusta como se hacen los coros, ¿no? Porque encima quedan re zarpados Que se hagan los coros ellos mismos Porque tienen voces, no sé, creo que diferentes Encima hacen, me encanta No hay pregunta, amigo Acá antes de tener este tema Obviamente le iba a reaccionar ¿Por qué? Porque yo me lo recomiendo, boludo Yo soy el que tiene el poder acá Es que bueno, amigo Está en estreno No podía dejarlo pasar, boludo Presentaré la nueva escuela Y tu falta de respeto se queda afuera Mentalidad de poder ser más Originalidad hasta que muera Un poco de tajo, raga, cumbia, salsa y rap Bailando merengue, bachete, una hueca Roncarroll y que fue Amigo, ese doble tempo Todo zarpado Sonándome blues en español o en inglés Esto es ritmo, poesía, música Para usted Vuela Y sea feliz que la vida no te duela ¿Cómo puedes...? Oh, Don Express es dios, amigo Extraño luz del mundo entero, amigo Música Mira cómo le hacen los coros, amigo Mira a eso Esto vuela Y sea feliz que la vida no te duela Con poesía, ritmo fuerte Amigo Amigo Problema Calegrando a farvela Con quien fue de calle La calle en mi escuela Música Música Me encanta, bludo Me encanta Mira este dios Una bestia En la quinta estudio Sube, sube No, no ¿Cómo se apoyan, boludo? Con los coros ¡Eso es arrapado! Encima de ese DJ La están rompiendo hace el rato, amigo ¡Apíctor! 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 ¿Qué te vas, bludo? ¿Qué te vas? ¡Qué te mazo! Música Encima el instrumento El DJ, como esta mezclando todo es épico Mira como aquel la revive, boludo Este de acá, en el medio, la revive, boludo Mira como estos pasitos No, no, no Un día, boludo, un día este tema O un día Para encima todos Todos son repartícipe del tema Amigo Muchas gracias Espero que toda la gente de acá haya dicho lo mismo, boludo Buen tema, buenísima Yeah, que tranza, carnales Que tranza, güey Muchas gracias Salpado, amigo Lo rompieron todo Obviamente va a ser buenísimo este tema Voy a comentar, voy a comentar, voy a comentar Aunque no me embola, voy a comentar igual Robo Gracias.